ahora si vamos ya de camino que tal espero que que les guste más o menos la decoración como va quedando miren qué belleza tremenda sorpresa bonitos colores la decoración casi perfecta nomás le faltan unos detallitos que están casi por por finalizar también miren así fue la el centro como lo que hizo kevin a la baja media luna mirar en calidad el color bien bien resaltante resalta desde allá afuera estaba viendo yo resalta y ahí cuando le va a caer un poquito sol más brillo le va a dar belleza bueno buen gusto si literalmente como venía de todo el juego el juego juego completo como eso que hoy hay paquetes de juego completo de una vez todo traen completos 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 y es bueno es bueno sí sí es bueno amigos ahí ya están aquí están los 15 aquí están los 15 si mira 15 así fueron tus 15 mario así fueron tus 15 no 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 pero no hay nada mejor que convivir también en amigos los 15 años de de kevin si fuera una dama pues imagínate un fiestón que tuviéramos ya pero como es un muchacho a los talos 18 lo normal se lo celebra aquí en grandes años 18 años 18 casi una vida entera solamente de bombón pero no hay lástima que no he comprado bombón no se vaya a retirar por el sol papa ahí está ahí está ahí está ahí está el corazón ese ese va ajá ajá esa es estrella ahí está el corazón plateado ahí está el color de corazón humano jato corazón de oro se levantó el campeón ahorita van a ir a maquillar ahí se queda tendido otra vez sí amigos ahí así va como va quedando y como les decía yo que todavía faltan unos detallitos todavía que le van a agregar pero eso va a estar en este vídeo igual pero en unos minutos más porque se tiene que hacer con paciencia para que salga bien para que salga muy bonito así como está quedando ahorita hombre espectacular miren así que si ustedes gustan dejar sus felicitaciones ahí a kevin pues pues sería muy amable de su parte así como lo hicieron conmigo que me llenaron de mensajes de felicitaciones y disculpen ahí a lo mejor no les respondí a algunos que eran demasiados pero me sentí muy muy arropado y muy queridos ese día bueno siempre siempre me sentí muy queridos por ustedes que siempre me han brindado el apoyo en todos los sentidos verdad también se viene una sorpresa para estos días una sorpresa para mí personal no les puedo adelantar nada ahorita pero si les digo que estoy muy contento ya no estoy muy 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 contento sí vale entonces ahí al ratito vamos a seguir enfocando como quedó al final ahorita de las chicas están terminando de colocar las letras en orden y la letra esta ve el te amo pero esta no se va a poner no obviamente que no esto para un evento y solo un inflador tiene va ahí esta miren amigo ahí esta te amo bueno entonces igualito igual al rato vamos a volver porque para el diamante parece un babero o beber o como le dice? babero babero dice babero ah hoy si están los chifladitos aquí andamos porque fue aquel cerradito ahí andamos haciendo unas cositas ahí con él y ya volvimos y aquí estamos de nuevo este día va a estar movido igual pero no a comparación de ayer yo ah no ayer sí era demasiado ayer fue un fiestón pero gracias a dios salió todo bien gracias a dios todas las personas salieron a gusto ah si entonces en un segundo mis amigos bueno amigos continuamos de nuevamente con este videito más y pues aquí están las dos preciosas chiquitillas hola hija hola nena hola eso hoy si está aquí con nosotros hoy mismo me voy allá se va a otro con su abuelita lo que pasa es que se queda con su abuelita y pues hoy si estuvo aquí en un tiempo donde maria estuvo aquí en casa ahorita como maria empezó a trabajar pues se va con su abuelita también y bueno y con las dos ahí con su abuelita con su abuelita con su mamá hecha dos nietos aña Cristi dos nietos aña Cristi dos nietos aña Cristi mira las dos princesitas esta es la de René ajá esta es la de mi hermano y ahí esta a mí falta el otro chiquitito falta el otro mi mamito su hermanito tu hermanita un hermanito o una hembrita un hermanito eso bueno miren amigos como va quedando esta hermosura la verdad que quedó bellísimo al igual siempre las chicas se lucen ahí a hacer un excelente trabajo muy bonito quedó bien bonito si es cierto mira como está quedando este centro está quedando bellísimo está quedando está muy bonito eran blancos todo blanco exacto ya para los de nenas cuando cumplen 15 años es una gran fiesta para ellas también y los varones a los 18 bueno acá en Guatemala son a los 18 las 18 es de que ya están cumpliendo su mayoría de verdad estaba viendo los comentarios donde decían que allá en los estados unidos creo que es el 21 cuando cumple sus 21 21 estaba viendo unos comentarios que así decía 21 años y aquí pues es 18 años o sea que ya dejaste de ser niño o joven 21 años 21 años si es cierto aquí de 18 18 18, 19, 21, 3 años también si usted está joven yo quiero joven yo quiero joven yo quiero joven empezando a vivir para la vida o joven usted está niña y usted también está niña ahí está niña hola hola esta nueva generación ah si nosotros ya vamos pasando es cierto y ahí viene el visito también ahí va el visito y la llame ahí van para arriba esta es mi manita ella es tu hermanita la quiere mucho va y usted quiere a mi nena la chiquitilla está bien mi hija ahí juegue con mi hija ahí juegan las dos bueno y continuamos por acá también con las chicas dándole el toque final va eso eso ahí están y eso es como hojita va cuidado hija hija cuidado mamita no se van a caer no tiene palito ahí está malen también ya dándole el toque final ya lo último muy bien hija hija eso 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 dijo dijo chau órale qué bellísimo le faltó un pedacito de eso están como unas hojitas y quedó bellísimo y allá las chicas están tamaleando también allá están tamaleando hola no me escuchan bueno no ahí están tamaleando quedó vacío ya una vez ya no hay nada ya no hay nada muy bien es solo la basura bueno bueno dijo vamos a terminar este video continuamos en unos par de minutos y me lo vas a pedir aquí adiós 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 nena adiós 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 adiós